¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! Detrás, detrás, detrás tenemos combis. Vale, espérate. Esta máquina es la de poder llevar tres armas. ¡Suscríbete al canal! 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 de mierda la pecorrea yudadme aquí en la tuya ay ay a reventarlo tráfeme con y dos armas por si en una me quedo sin munición en la otra tengo a todos los pajaracos chaval voy para ayudaros uno y se fue el que estaba con nosotros tiempo que los matamos a los pobres y el cargador máximo loco coge lo que está de munición gratis siempre tenemos que intentar buscar lo del titán si queremos sobrevivir y el tanque el tiempo te pueden dar cuatro toques los zombies pero no te matan me convirtió en vestido para voy a mirar por aquí voy 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 las peles mierda voy en pero me cogí lo del catapult de la estará arriba no vale estoy 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 que daría que no hay que abrir las puertas que se puedan tío seguro seguro hay que abrir las puertas que se puede mirar a esta puerta mira el tren se está moviendo al aparecer se activa con tus armas no sé qué me dieron el chicle chavales si queréis hago defunción de coger chicles yo que tengo un montón de dinero el tren se está moviendo vamos al tren rápido y vámonos tanto que no aprieta vale ya está ya lo habéis apretado por otro lado y el ario que dice pensaba que era el tren se quedaba ahí solo hostia y ahora como volvemos para allí espérate a ver dónde vamos qué guapo tío esto es lo que vamos a cambiar de ronda y va a ser atrás yo estoy que me apareció un tío grande tío estoy muerto corre 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 es que estamos estamos en el tren tío está yendo a tomar por culo el tren chaval dale para atrás a ver si vamos a volver pero para el tren mierda para dios que tardan mucho en llegar tienes tiempo creo si tengo tiempo tiene que dando un don ya estoy muerto tiempo como las todos los zombies chavales no lo pillamos y ya está justo ahí justo aquí pero no para el tren mierda adelante se va a tomar por culo o salido no pero que ya está muerto vamos para el otro lado dios que está afuera oaah esperate esperate que estoy intentando meter aquí en medio respetas hay más que hay más muerto de muerte también no soy yo dar al tren si quieres pero estoy dentro de eso ese fue el que me mató lo que me mató Puedo acabar la partida, ¿eh? Dios, ya la han matado. Es que tío, pensad que el tren es el que estaba yo. Tenemos que encontrarlo digital, si no estamos muertos. Ah, y Raz, tenemos que coger y que uno... Espérate. Pues que se espere un momento cuando terminemos la partida. Que Raz es lo que te iba a decir, que... Enróllate y abre tú la puerta, tío, enróllate. ¿Tienes lo más cuartos que yo? Si yo tengo mil. ¿Qué? No me jodas, soy el que tiene menos. Tengo mil solo, cabrones. Ya acabo de abrir. ¿Dónde estás? Vaya catalanes que estáis hechos. La caja, la caja. ¿La caja dónde está la caja? Ole. Oye, nosotros seguimos al guiri y todo. Hostia, Rappel, el trash. No, 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 está allí. Yo he mirado por la caja. Me quedan dos balas. ¿Dónde está, tío? Tío, ah, vale, que está allí. Uf, me quedan dos balas. ¿Dónde está, Rappel? ¿Dónde? ¿La caja? Vente, vente. Espérate, espérate que esto está... Pero no te puedes ir así. Tienes que decirlo bien. Venga, chavales, suscribiros si no lo estáis. Darle like al vídeo y compartirlo con vuestros amigos. Ahí está. Hasta la vista, cachorros. Venga, chavales. Venga, chavales. Venga, chavales. Venga, chavales.